Hola hermosas y hermosos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su amiga Aceret muchas gracias por estar aquí el día de hoy vamos a estar haciendo manualidades cuatro lindas ideas para decorar nuestras casitas con materiales de la tienda DolarTree de más está decirles que son decoraciones muy fáciles sencillas y económicas la podemos utilizar tanto para primavera para verano o cualquier temporada del año espero que les guste este vídeo que con mucho cariño les comparto si es así no olvides regalarme tu like compartir este vídeo y suscribirte si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de youtube ahora sí comencemos con el vídeo del día de hoy para el día igual número uno vamos a estar utilizando estas calderitas que la compramos en la tienda de DolarTree cada paquete trae cinco y lo primero que voy a hacer es retirarle el manguito la agarradera bueno esta pieza que tiene aquí en la parte de arriba se la vamos a retirar a las cinco piezas y lo que estaremos haciendo será un porta plantas o un tiesto no sé cómo llamarles pero la cuestión es que le vamos a estar poniendo unas plantas y ya si usted quiere también puede ponerle flores o cualquier pues follaje que tenga en su casa le voy a estar agregando arena esta arena también es de la tienda DolarTree y esto es para darle peso ya que estas piezas son un plástico bastante delgadito que con cualquier cosita se nos puede caer así que también puede utilizar piedras la idea es ponerle peso y lo estaremos haciendo solamente bueno en mi caso solamente lo voy a hacer en la primera pieza que sería la base le voy a poner pega caliente y voy a armar uno de dos y uno de tres para que se vea también ahí como un desnivel y se vean más bonitos ya si usted quiere hacerlo de cuatro de cinco obviamente va a tener que comprar dos paquetas y Gracias. 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 Espero les hayan gustado estas ideas. Recuerden que si les gustó el video dejarme tu like. Les envío un besote y un abrazo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre, siempre, siempre nos vemos Hasta un próximo video, bye